El prisionero se acostumbra a vivir así, cree que ya va a tener su comida y ahí va a tener su casa. Al momento de salir, entran en un ciclo de que vuelven a regresar. Romper ese círculo vicioso que algunos jóvenes tienen con la cárcel es lo que busca esta organización, que quiere cambiarle la agenda de gobierno a Jerry Brown para evitar que más de 100 millones de dólares sean invertidos en el sistema carcelario. Es triste cuando los jóvenes caen en ese sistema tan jóvenes, que sienten así como que ese es el destino de su vida. En charlas como esta, esperan trazar una propuesta para presentársela a Brown y convencerlo en destinar esos fondos en programas que eviten que jóvenes como Marcos caigan en malos pasos y terminen en prisión. Uno sin diploma no puede hacer nada, ni trabajo ni nada. Y es por eso que regresé para atrás de la escuela para agarrar un buen trabajo. No pienso venir a la cárcel ni nada. Marcos abandonó la preparatoria y hace dos meses regresó para completar sus créditos. Él sabe que sin la ayuda de escuelas complementarias como la que asiste, sería imposible lograr su objetivo. Pero el gobernador de California sigue con su dura decisión de reforzar y ampliar las cárceles y pidió una extensión a jueces federales para evitar que el próximo 18 de abril miles de presos sean liberados por un exceso de población carcelaria, aunque dejó abierta la posibilidad de poner en libertad a ciertos reclusos. Se llena de tanta persona porque por cualquier cosa están ahí y no salen. No sé si hacer más cárceles, pues no, no sé, la verdad, si sea esa la solución. La población en cárceles en California sobrepasa el 144% de su capacidad. El gobernador Jerry Brown pretende dejar en libertad a personas enfermas, mayores de edad y que tengan buena conducta mientras estén en prisión. En Los Ángeles, Daniel Tucho, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.